Al mediodía se ha concluido la parte en relación con el recurso introducido por la Comisión y el Consejo en contra de la decisión del Tribunal de septiembre de 2021. Ayer hemos asistido a la parte de las intervenciones orales. Hoy fue dedicado principalmente a una sesión de interacción oral de preguntas entre los jueces y las partes, el Consejo en la Comisión de una parte, el Frente de Policía de otra parte, pero también las partes que intervienen para apoyar el Consejo en la Comisión. Y las preguntas se han concentrado sobre todo sobre la violación por parte del Consejo de la Comisión del espíritu de la decisión de 2016, sobre todo en relación con el tema del consentimiento. Y de allí se queda claro que el argumento del Frente Policario es mucho más sólido, que va exactamente en la línea de la decisión de la Corte de Fosicidad de 2016-2018, pero también en línea con la decisión recorrida en esta ocasión, que es la decisión del Tribunal General en septiembre de 2021. Pues ha quedado claro de que ningún acuerdo económico se puede extender al territorio del Sahara Occidental, siendo un territorio no autónomo, sin que haya como precondición el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental. Y ha quedado también claro de que este pueblo tiene un representante y que su valor como representante se aplica a todos los aspectos en relación con el derecho a la autodeterminación y con todos los puntos derivados de este derecho, incluyendo la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. Entonces, pues la cuestión ahora está en manos de la Corte de Justicia, que tiene una jurisprudencia muy bien establecida, como vengo a decir, desde el 2016-2018, pero también la decisión del Tribunal. Y allí ha quedado claro también de que los acuerdos económicos con la Unión Europea, no solamente entre la Unión Europea y Marruecos, no solamente violan el derecho a la autodeterminación y la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, sino también hacen una interferencia negativa sobre el proceso de paz, puesto que apoyan la posición de ocupación militar del territorio del Sahara Occidental y ayudan a Marruecos a ejercer su política de colonización demográfica del territorio mediante estos acuerdos que realmente, al fin y al cabo, se beneficia de ellos solamente los colones marroquíes y la maquinaria de ocupación y la administración que acompaña todo esto. Estamos a la espera de la decisión que hoy ha declarado la abogada general de la Corte, que ella emitirá su opinión el 21 de marzo de 2024 y a partir de allí se espera la decisión y estamos confiados, pero en la serenidad y aún seguimos con la apuesta de que la justicia europea nos dará lo que nos han quitado los políticos de la Unión Europea.